Deseo confesar. Deseo confesar. ¿Deseáis confesar? Os salvé. Salvé esta ciudad. Y vuestras inútiles vidas debéis dejar que Stannis os matara a todos. Mi nombre es Airon Lannister. Esposado y cansado vengo a confesarle que si de algo soy culpable es de haber nacido y matado a mi madre. También soy culpable de ser un enano según mi padre por eso el apellido es manchado. De lo que fui usado siempre fui un osado pero pese a quien le pese mi deuda se pagado. Sé que no he sido el hijo perfecto pero tampoco tuve al padre correcto. Tuve un no que no me dio afecto y que me hizo sentir siempre como a defesión. Tal vez sea un enano pibido pero le he salvado el culo en más de una ocasión. Y esta canción me da la razón. Vivo en un mundo de gigante pero tengo más huevos. Escucha mi voz, soy un campeón, soy un enano, con voz de trueno, con voz de trueno, con voz de trueno, con voz de trueno. No sé para qué buscarse enemigos si ya los tengo al lado mío. Cuando les conviene somos familia pero si no dan precio a mi vida. Soy un anisterio y sabes mi lema. Un anisterio para su vida. Esta rima es pura coincidencia. Esto habla de mi mente y su eficiencia. Mi mente es perfecta sobre todo cuando piensa. Te daré en oro lo que tu cuerpo pesa. Porque amo los burderes estoy en abstinencia. Me he casado con Sasa y ella me detesta. Baja la cabeza, se hace la condesa. Pero amarraría su cuello una correga. Porque no puede ser tan burra esta pendeja. Porque sigue pensando como le parezca. Quiero un campeón que me represente y libere las cadenas. Que hoy me sostiene, no soy culpable de lo que ustedes entienden. Pero Halloween se ha matado al rey, yo creo. Soy culpable de un crimen mucho más monstruoso. Soy culpable de ser enano. No se os juzga por ser enano en este caso. Sí, es por eso. Os habéis pasado juzgándome por eso toda mi vida. No tenéis nada que alegar en vuestra defensa. Nada, salvo esto. Yo no lo hice. Yo no lo hice. Yo no maté al rey Joffrey, pero ojalá lo hubiera hecho. Yo no maté al rey Joffrey, pero ojalá lo hubiera hecho. Yo no maté al rey Joffrey, pero ojalá lo hubiera hecho. Ver morir a vuestro cruel bastardo me proporcionó más alivio que mil putas mentirosas. Ojalá fuese el monstruo por el que me tomáis. Ojalá tuviese bastante veneno para acabar con vosotros. Con mucho gusto daría mi vida. Volveros a todos para darlo. ¿Ser felices? Ser felices. Estos da la cisionera sustenta de inmediato. No maté al rey Joffrey. Ver morir vuestro cruel bastardo me proporcionó más alivio que mil putas mentirosas. Os aseguro que no daré mi vida por el asesinato de Joffrey. Y sé que no recibiré justicia de este tribunal. Así que dejaré que los dioses decidan mi destino. Demando un juicio por combate. No hubiera suケ Sein halfway. ¡No hubiera su presidente! ¡Golal! ¡Golal! ¡Aahlen! ¡Bien! Gracias por ver el video.